¿Quién es más probable que comience una relación amorosa dentro de la casa? Mentira, mentira. Mentira, yo, yo. Bueno, bueno, dale. Pero no quise ser tan obvia, pues. El día de hoy, en la casa de los famosos, Aleska le abrió una puerta a Clovis con la pregunta que le han hecho. ¿Quién es más probable que tenga una relación amorosa en la casa? Y bueno, estaba Aleska y Dibaza, y de una señaló a Dibaza. Y le empezaron a decir, no seas mentirosa, Aleska. Esto es para hoy. Y menciona, mentira, mentira, yo, yo, yo. Y bueno, simplemente Aleska menciona, es que no quería ser tan obvia. Con lo cual, esto ya le abrió la puerta a Clovis y le pregunta que el por qué dijo eso. Y menciona que simplemente no quería ser obvia. Haciendo referencia a que, pues, podría, pero no podría. Y bueno, mientras lo que era cerrar, le tocaba la nalga a la melaza. Pues, vimos de fondo ya cómo estaban más pegaditos. Y Clovis dándole besitos a lo que es Aleska. Literalmente, sí, se está viendo que ya disfrutan más. Y posteriormente a esto, lo que dice Cristina dice, mira. Y cortan las cámaras. Pero posteriormente lo que dice Aleska, dice, vamos a tomarnos una fotito de beso. Así, parando la trompa. Y bueno, como puedes ver, directamente la pararon. Y lo que fue Clovis se acercó. Y como sentió que se acercaba, le dio solamente el beso en la mejilla. Así como cuando te volteas. Y bueno, como puedes ver, pues, le está abriendo muchas oportunidades. Lo que es Aleska a Clovis. Tanto que ahora están bailando muy pegaditos. Literalmente ya no está así como el tema. Cuando decía Aleska, no, es que Clovis no sabe bailar. Me da risa cuando baila. Y todo este tema. Pues ahora vemos que lo está disfrutando. Y menciona Clovis que el por qué. Y menciona, no, es que antes no me gustaba que te acercaras tanto. Y ahora, pues es que ahora las cosas han cambiado. Literalmente Aleska sacando lo mejor de ella. En ciertas circunstancias para tomar la mejor oportunidad. De mi parte sería todo. Nos veremos en un próximo video.